Buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto continuar en las actividades académicas que realiza la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez y hoy tenemos con nosotros a un excelente jurista, el doctor Pablo Ramón Bucatelli de Argentina, quien ha sido designado nuevo miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Pablo, bienvenido a la Academia. Muy buenas tardes, José de Jesús, una alegría estar contigo y con todos nuestros hermanos que te siguen en Iberoamérica. El doctor Pablo Ramón Bucatelli de Argentina ha sido procurador y abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, postdoctor por la Universidad de Zaragoza, España, coordinador académico del doctorado de la Universidad de Zaragoza en la Universidad Católica de Santiago del Estero en Argentina, director y profesor de grado y posgrado de diferentes universidades de Iberoamérica, secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, tiene más de 10 libros escritos sobre el ser humano y el agua, y es nuevo miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velásquez. Pablo, vamos a iniciar con tu tema, el valor del agua en Iberoamérica, camino al siglo XXII, y preguntarte primeramente qué es el agua en la vida del hombre en sus diferentes actividades y roles. Qué hermosa pregunta que me haces. Realmente, siguiendo todo el homenaje a Néstor Caferata, me ha permitido ver los nuevos paradigmas. El hombre hoy vea el agua, no la agua, por más que es femenino el término, y hablamos del agua. Vemos esa visión que tuvo el tribunal colombiano, decir, el agua es un ser. No te olvides que los romanos hacían puentes colgantes, porque decían que hacer clavijas con poste, como enseñaba el maestro Antonio Envid, era herirlo. El agua, más allá que nosotros somos agua, el hombre es agua, se nutre sus tejidos, se bendice, se despide a un hombre con agua. El agua, hoy, más allá que algunos hablan, y lo explicó muy bien el maestro Ricardo Lorenzetti, ya estamos dejando de hablar el derecho que tenemos sobre el agua, sino que el agua es parte de nuestro sistema, es un elemento estratégico, se corta la piedra con el agua. El agua nos permite evitar enfermedades, mejorar nuestras producciones. Entonces, todo este ida y vuelta que nos enseña a veces el maestro Díaz Richi del Check and Balance, ese equilibrio que no siempre se da en los poderes, sino hoy se da en la ciudadanía. Los mexicanos nos han enseñado en su planificación hidrológica cómo debemos tomar el recurso agua y hacerlo sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Y qué es de manera concreta? Usarlo con responsabilidad, estimado José de Jesús. Me has hecho una pregunta que muchas veces los abogados tenemos que ir a la filosofía para poder interpretar, como decía Anaximandro, qué elementos esenciales tenemos. Y uno de ellos, recuerdo cuando entré a la universidad Complutense y vi de golpe una foto, Jorge Carpizo. Me acuerdo, estaba en el Instituto de Derecho Constitucional y el doctor García Roca me miraba. ¿Usted por qué ve tanto? Porque no nos olvidemos que en la UNAM hubo un gran investigador chileno. Si me permites, realmente hizo un estudio muy valioso y haciendo referencia al maestro Jorge Carpizo. Porque, ¿qué nos decía este maestro chileno que también egresó de la Universidad Complutense de Madrid? Decía que en un trabajo que se llama el agua como recurso natural, pero desde la perspectiva del derecho económico, me refiero al maestro chileno Jorge Alberto Whitaker Velázquez. Él hablaba, vamos más allá de la oferta y la demanda, hablaba de la proyección que producía ese efecto agua y era así que lo que nos quería tramitar Jorge Carpizo e incluso cuando vemos los textos de Héctor Fix Tamudio, nos habla más allá de la constitución, habla del hombre. Ese es el tema que nos apasiona, donde tú también eres un especialista y que nos puedes nutrir. Por eso estoy de vuelta, porque la Academia Mexicana, yo la sigo y veo que tú haces una conferencia invertida, que podamos participar y que los de afuera nos quieran preguntar. Y eso, si Dios quiere, cuando volvamos a la presidencialidad, en Argentina sería muy lindo tenerte. Pablo, ¿cómo ha venido evolucionando el concepto del agua o su utilización específicamente? Muchas cumbres que se han hecho del agua, sobre todo los españoles, a través de su Ministerio de Educación y Pescas, las conferencias diarias que hacían, sobre todo desde los institutos, tanto Agudema de Zaragoza, o vemos como a veces el Cepal, el agua ya ha pasado de ser un recurso renovable en su totalidad. No te olvides que la ONU ya nos marca en un punto en su agenda 2030, que el agua, no es el agua en sí en cantidad, sino ese acceso a agua segura y de saneamiento. Incluso puedo darte un dato, un dólar invertido en agua repercute en 34 dólares en otras actividades, por ejemplo, cuando la gente se va por sequía y se producen las migraciones. ¿Hacen a la ciudad? ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha mostrado el colapso real y la existencia de nuevos paradigmas, que no los debemos analizar, y esto sí es importante. Yo recuerdo una conferencia que dio el doctor Díaz Richie, él decía, se elegirla para el futuro, o sea, vemos la vida hacia adelante. Los jueces ven la vida de hacia atrás y tratan de resolver, y la administración que tiene a cargo, por ejemplo, los servicios públicos de agua, es hoy. Hoy y hoy es el presente. Es el regalo que nos da de poder desafiar. Hoy es un elemento estratégico, es una mercancía. En muchos lugares está regulado el mercado del agua, en otros lados es informal, pero la realidad, por ejemplo, nos muestran los australianos, donde las sequías son tremendas y el valor del agua es tal vez equiparado en su proyección al petróleo. Ya que refieres a la evolución del concepto de agua en cuanto a su utilización, ¿qué es el agua o su utilización en específico? El agua hoy, hace unos años, fue en el 2007, un español nos enseñaba que el agua, hoy, donde no hay agua no hay vida. Eso está claro, no podemos discutir. Es un elemento estratégico, incluso las ciudades, su progreso depende del agua. Todas las ciudades, incluso en América Latina, en América Latina, están cerca de los ríos. Mi ciudad de Santiago del Estero se ha fundado al lado de los ríos. Además, es una Mesopotamia, mi provincia, la cruzan dos cuencas geográficas enormes, como la del sal y dulce y la del salado. Y todo esto viene hoy porque ha cambiado el sentido en donde los recursos naturales tienen su derecho en sí. Y sumado aún que los animales hoy son seres sintientes. O sea, el hombre ya no es dueño de las cosas, sino que convive y es una especie más, donde el agua es elemento determinante para ver si hay un progreso industrial. No hay ninguna industria que se puede instalar si no hay agua, porque necesitas los desagües y necesitas como elemento, por ejemplo, la minería para cortar la piedra, para lavar los minerales y luego transportarlos a los puertos para luego ir a los países que son los dueños de las empresas. Pablo, ya adentrados en lo que es este tema del agua, su evolución, su definición, ¿qué es en específico el derecho humano del agua? El derecho humano al agua, muchas veces la gente confunde que cree que el agua, más allá de ser un recurso renovable, todos tenemos derecho al agua, pero lo que nos marca la ONU, lo que nos manda las recomendaciones, es el derecho al acceso, el acceso al agua potable. No nos olvidemos, en el mundo se han producido todas las privatizaciones donde el Estado antes era el que obtenía el agua cruda, la potabilizaba y la ponía en disponibilidad. Por eso mucha gente habla, ¿cómo me cobran el agua si yo no la utilizo? Lo que se está pagando es la extensión de cañería, ponerla disponible y aquí, sobre todo en América Latina, no hay una división, el agua cuando es tomada por el hombre ingerida, cuando luego es usada para todo lo que hace al servicio de sañamiento. Por ejemplo, Japón tiene, arriba, contaban los competidores olímpicos, lo que es para lavarse las manos y esa agua iban luego a los inodoros para usarla también para desagüe, pero es la misma agua. El tema actual es que el acceso al agua, hoy, todos los poderes judiciales le garantizan al ciudadano poder acceder al agua, hablamos en ciudades, aunque no la pague, se le restringe el servicio de agua potable, pero no se le corta. Ahora bien, la planificación y en eso nuestros hermanos mexicanos, españoles y chilenos han trabajado mucho en lo que haces en las ciudades que no tienen servicio de agua, que por ejemplo hacen extracciones de agua subterránea, pero muchas veces tienen flúor o arsénico y necesitan un tratamiento a través de las máquinas de osmos inversa o como ahora hace días ha salido la publicación del proceso de desalinización de agua que están haciendo los árabes, era un proyecto que ya los israelitas venían trabajando porque la gente cree, hay tanta agua, pero el agua salada no es para uso consumtivo, o sea, la única especie que no puede ingerir agua salada es el hombre, pero las demás sí, entonces nosotros somos una especie, ha cambiado la concepción, por eso hoy hablamos de acceso al agua potable, ¿por qué? porque cuando hay agua segura evitamos, por ejemplo, el cólera, muchas veces el cólera es porque en los colegios los tanques de agua no son revisados, esa agua que está estancada cae una paloma, no hay control en los colegios, en las escuelas, y una ingesta de dos o tres aulas con alumnos de cincuenta, en lo que refiero a la cantidad, tiene ciento cincuenta enfermos, mire, de importante que es tomar agua segura, cómo impacta en la salud el gasto, por eso te dije anteriormente lo que es invitar un dólar, impacta treinta y cuatro dólares en el movimiento social. Importante ese derecho humano al agua y cuando hablas tú precisamente del acceso al agua potable y todo este proceso que se viene dando de privatización, ¿qué tan importante ha sido este proceso, Pablo? Yo estoy convencido que el agua no se debió nunca privatizar y eso ya lo decía este investigador de la UNAM, el maestro chileno, cuando hacía referencia en este trabajo en homenaje a Jorge Carpizo, va más allá de la oferta y la demanda el acceso al agua, habla del bienestar, del bien común, los mismos españoles hablan del consenso que es necesario cada vez que se acuerdan del año mil nueve setenta y seis, setenta y siete cuando hablan del pacto de la Moncloa, necesitaron acordar incluso los que no piensan igual, hoy los empresarios ven el dinero y no ven las necesidades, y obligan al Estado en esos pliegos de concesión a que le hagan las obras, si no aumentan las tarifas, porque aquí nadie paga el precio del agua, el agua no tiene precio, son los pagos de gasto de infraestructura para ponerla disponible y se gana muchísimo dinero, por eso no abrirán tantas empresas francesas, australianas, sobre todo francesas en Argentina, Agua de So, Agua de León, que han invertido mucho dinero, pero las rentas siempre se cuadriplican, porque el agua sí o sí es necesaria, nosotros para beberla necesitamos dos y cuatro litros, y por día podemos decir completando todo, son más de cien litros, y nosotros ninguno deja de usar menos de doscientos, trescientos litros, porque cuando nos bañamos, nos saciamos, nos cepillamos los dientes, nos alimentamos, usamos más de la media que nos pide la Organización Mundial de la Salud. Importante, hacías tu referencia a las resoluciones de los poderes judiciales nacionales, y obviamente de los supranacionales en relación a este tema del acceso al agua, restringe, pero no se puede limitar al cien por ciento. ¿Cómo ves este tema de los pronunciamientos de las Cortes y de las Cortes Nacionales y de las Cortes Supremas, ya en este ejercicio de proporcionalidad haciendo la ponderación respectiva, Pablo? Mira qué alegría que me trae, resulta que cuando yo estaba en la Universidad de Kiel, en el Instituto Gottes Jukin, pago del gran maestro de la apoderación, Robert Alexi, Kersing von der Decken, que era la directora, me decía, porque me tocó dar una clase en el instituto, ya había pasado el doctor Carlos Bernal Pulido, colombiano, por el instituto, y me decía, ¿por qué tú hablas de las cuencas integradas? ¿Por qué hablas de que se debe manejar integralmente el agua por región? Porque muchas veces las sentencias no pueden ser cumplidas, no son operativas. Entonces, esta participación de la ciudadanía, porque hoy una movilización es mucho más fuerte que una sentencia. Cuando empezaron a poner los medidores de agua en Santiago del Estero, la ciudadanía entendía que no debe ser puesto porque producían un impacto en el costo de la factura y inmediatamente se procedía al corte. Entonces, ahí se entendió que el Estado cumple una función social en el manejo del agua. no debería estar privatizada. Lo que pasa es que no estamos preparados, por eso hoy se habla de la educación hídrico ambiental, como también en lo que hace a los residuos sólidos urbanos en su generación, transporte, reciclado y disposición final. Lo que pasa es que aquí nosotros no nos damos cuenta que los tribunales dictan su sentencia y luego hay que ver que se materialice y eso lo ha logrado la ciudadanía. Hoy la ciudadanía acompaña esas sentencias y las empresas, sobre todo los entes reguladores, emiten resoluciones administrativas porque para eso han sido creados porque el Estado no le dio la titularidad, le dio en concesión para manejar, para poder aplicar un control, pero muchas veces el control administrativo ha necesito, como tú bien me has preguntado, reforzado por una sentencia en los tribunales y están en plena aplicación, estimado José de Jesús. Eso hoy es muy importante rescatar y el derecho aquí se ha modificado el Código Civil donde uno de los autores ha sido el maestro Ricardo Lorenzetti que rige desde el 1 de agosto de 2015, rige plenamente el derecho internacional. Hoy las recomendaciones de la Corte Interbrancana, de la Comisión, las resoluciones y todos los tratados son vistos, no tan solo por jerarquía constitucional del año 94 de nuestra reforma, sino que son plenamente operativos y los tribunales provinciales los hacen cumplir. Pablo Ramón, ¿qué recomendación darías tú a las nuevas generaciones sobre el valor del no uso del agua? Te cuento una experiencia. En el año 2003 visitó la ciudad de Salta Antonio Envíde Irujo y él decía el valor del agua. ¿Qué es el valor? ¿Será lo que económicamente me sirve? ¿Será lo que se utiliza para tenerlo? ¿Será la disponibilidad? Por ejemplo, nosotros nos interesa que funcione el agua en nuestras casas, pero también nos interesa, aunque no vamos a usar, por ejemplo, que nuestro gran embalse del Río Hondo y para la gente pueda saber, el que está pegado al autódromo del GP en las termas del Río Hondo donde se hace el gran premio de motos. Y el maestro Antonio me decía qué importante es poder ver un lugar donde tú no lo vas a usar, no vas a disponer, pero te interesa que esté bien y en condiciones, como las aguas arriba, con respecto a lo que estamos aguas abajo, como los mexicanos les interesa que el sistema hídrico norteamericano funcione bien, que no nos tomen el agua o nos den en la calidad no adecuada. Yo siempre tengo una frase para eso donde dice todo fluye para las nuevas juventudes. No nos olvidemos que estamos con milenial en una sociedad líquida donde todo es inestable y todo es ahora. ¿Tú acuerdas cuando Heráclito decía jamás nos bañamos en el mismo río? No nos volvemos a bañar en el mismo río. Entonces, pero en nuestras casas tenemos nuestras cisternas, tenemos nuestros tanques de agua y todo eso es necesario tenerlo en condiciones y con la pandemia el no uso también se ha vuelto más importante. A mí me interesa que mi vecino tome agua segura y tenga salud porque si él está bien yo también voy a estar bien porque en el aire y sobre todo ¿qué ha hecho la juventud? El otro día un joven universitario citando a un profesor no recuerdo bien la nacionalidad me decía hasta en el cine vemos el agua. Cuando hacemos una película de terror ¿qué es lo que mostramos? Niebla mostramos nubes mostramos la bruma creamos el ambiente lo fantástico y lo metafísico cuando despedimos a un ser querido o cuando bautizamos un niño todo ese proceso el milenio lo ve y lo aprende y sobre todo son más frontales y más comprometidos porque si no les sirve el hoy mutan se van se mudan entonces tenemos una nueva generación más nuevos paradigmas surgidos pos pandemia entonces el agua saben que es necesaria cuidarla aunque no la tenga disponible de manera inmediata ya se ha adquirido Pablo esa conciencia ahora hablas tú de la pandemia de los sucesos que hemos venido pasando de la importancia que ha venido tomando por ejemplo el derecho ambiental hoy en día todos estos temas en cuanto al agua también ¿cómo está este tema de la didáctica en relación al valor del agua y al no uso precisamente del agua con las nuevas generaciones como hablas tú en este desarrollo? eso lo aprendí del gran Jaime Orlando Santofino Gamboa de la Universidad de Esternado de Colombia que decía lo ambiental y convencional es transversal hoy no se puede enseñar ninguna materia si no sabemos derecho ambiental porque ha evolucionado de los recursos naturales e incluso del derecho agrario y minero que hablábamos antes primero hablamos de lo agrario lo minero luego de los recursos naturales y hoy hablamos de lo ambiental y para poder manejar lo ambiental debemos saber derecho constitucional y en eso ha sido sabia la escuela mexicana cuando hablaba del amparo si uno ve el amparo esa medida expedite como a través de los años aquí en Argentina empezamos jurisprudencialmente luego legal hoy constitución y vemos a la vez que antes de la constitución del 17 ya había también como una idea pretoriana en el México de resguardar esos derechos y que son esos derechos la salud la integridad la libertad después de la vida el bien preciado más grande del hombre es la libertad pero no podemos ejercer la libertad si no tenemos salud si no tenemos ese discernimiento libertad porque el hombre cuando respira pierde agua en este momento tú y yo en este diálogo hemos perdido agua eso es lo que pasa que desde el punto de vista médico ellos lo analizan de mejor manera que nosotros pero hoy nos encontramos con nuevos paradigmas el agua es un sujeto de derechos si lo ha dicho la corte colombiana son sujetos de derechos la tierra lo ha dicho la constitución boliviana y la de Ecuador la pachamama o sea no somos dueños de destruir ya se vino frenando cuando se hablaba del abuso del derecho o cuando queríamos incluso destruir las cosas no podemos sacrificar nuestros perros si no hay un veterinario que lo autoriza no podemos entonces uno dice pero es un animal no es un ser sintiente donde el hombre es una especie más donde el hombre es el capaz de destruir todo o mejorarlo entonces yo siempre digo también cuando doy conferencias sobre la niñez no dejemos un mundo mejor dejemos mejores personas porque ellos van a interactuar para mejorarla fíjate este tema del no uso del agua el valor que adquiere y concluyendo Pablo Ramón desde tu visión desde la manera en que te has formado forjado a través de lo que has estudiado el valor del agua en Iberoamérica cómo ha ido caminando rumbo al siglo veintidós cómo podemos concluir que ha venido caminando qué estatus tiene qué perspectivas hay realmente una pregunta final imperdible ya los chilenos en la primera década de este siglo veintiuno entendían que no llegábamos al dos mil veinticinco incluso ya se acerca al dos mil cincuenta que es la mayor crisis donde se habla de miles de millones de personas que no tienen acceso en agua segura plena de saneamiento nos enseñan los portugueses en ese tratado de Abulfeira que tuvieron con los españoles que sin consensos no podemos avanzar hay que sentarnos a todos el empresario el gobierno la población porque ya la gestión integrada debe ser a través de políticas públicas estatales y no políticas públicas gubernamentales porque ¿dónde está la diferencia? es que en el estado aparece la población en el gobierno tienes territorio y el gobernante que dispone entonces solo a través de consenso y confianza mi madre que es socióloga me decía que confiar o confianza es fianza con ¿qué me das tú para que yo te crea para que caminemos juntos no a la par juntos de manera integrada por eso toda la Water Global Partnership y todos los institutos mundiales hablan de gestión integrada de participación social de educación ciudadana de urbanismo para evitar lo que se ha visto que bien ha definido Ricardo Lorenzetti el colapso ambiental están llegando los últimos años del derroche del agua ya no es posible ya no es posible entonces ¿cómo podemos hablarle al niño si no es a través del ejemplo? hoy hoy esto es importante porque en los jardines de infantes cuando me invitan porque me encanta dar clases en los jardines de infantes porque los niños me permiten volver a creer en mis sueños que todavía quede la posibilidad de ver que la inocencia la vida nos va transformando y nos vamos llenando de miedos y en ese miedo no hay esa entrega por ejemplo los niños cuando discuten la felicidad de jugar superan lo que nosotros los mayores a veces dejamos de saludar con tal de no pedir disculpas tenemos que aprender y pedirle disculpas a la naturaleza volvernos a entregar y no verlo como enemigo al empresario que explota los recursos hídricos no verlo al hombre del campo porque aquí el tema que también está en debate es el agua virtual toda esa agua que sale y que nadie ve y que tiene valor eso también la juventud lo ve cuánto tú de mi tierra me sacas el agua cuando exportas soja desde Argentina a China no me llevas tan solo soja me llevas mi agua agua que la podemos utilizar y agua que se reserva por ejemplo China de gastar en la producción de alimentos gracias Pablo Ramón Lucatelli por haber estado en este espacio en esta ocasión que va a ser una seguidilla en la Academia Mexicana de Derechos un gusto tenerte aquí tenerte ya como un miembro distinguido de nuestra academia bienvenido a ella y que bueno que bueno que tocamos estos temas tan importantes que de alguna manera hubo un análisis profundo en el Congreso Internacional pero es continuar con este análisis profundo del tema establecer parámetros patrones y en su momento concientizar el tema de la pedagogía muchísimas gracias Pablo Ramón Lucatelli por haber estado hoy en la Academia Mexicana de Derecho hoy tu academia a la cual también perteneces muchísimas gracias José de Jesús y me despido con un pequeño aforismo que siempre nos dio Naroski más de los 3.000 que hizo un niño mató un pájaro que murió en el niño que está desapareciendo en nosotros que a veces no vemos nuestra propia destrucción o nuestro propio progreso te mando un abrazo desde Argentina muchísimas gracias un honor pertenecer a una prestigiosa academia de nuestros hermanos mexicanos gran abrazo pues hoy estuvo con nosotros el doctor Pablo Ramón Lucatelli de Argentina nació procurador y abogado por la Universidad de Tucumán Argentina amigo también de un amigo común allá en Tucumán nuestro amigo Sergio Díaz Rich y saludos para Sergio mi querido Pablo y secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario pues hoy hemos continuado por posterioridad a lo que fue este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a Néstor Cafferata con varios juristas muy importantes que van a venir disertando por semana y dándole continuidad a las actividades académicas y de profundidad cognitiva por parte de la Academia Mexicana de Derecho y hoy despedimos al doctor Pablo Ramón Lucatelli y nos vemos la siguiente semana con la siguiente conferencia gracias a todos con la segunda Amén.